Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Monteros, soy empleado de Teleperformance, pertenezco al Site 2 de San Miguel de Tucumán, y con un compañero, Hernán Aguilar, compañero de campaña también, pertenecemos a Telecom, nos hemos juntado para poder hacer una canción para participar en el For Fan Festival, esta canción se llama El Mundo, y bueno, hemos grabado un videoclip y hemos grabado en un estudio también la canción para que ustedes puedan disfrutar de ella. Espero que les guste. Gracias. Esta noche, amor, yo no, yo no he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías, de la gente como yo, el mundo. Llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, el mundo no soy nada al ver de ti, el mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo aún pensaba que eras algo especial, Después la vida, me he enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías, de la gente como yo, el mundo. Llorando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá.